¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fola! Sabía yo que sí. Sabía yo que sí. Había peleado con Agura. El pasaje era un poquito más arriba. ¿Tú también por aquí, Fola? Sí. Ahí está. Vaya pedazo de centro comercial, por cierto. Muy bien diseñado, ¿eh? Mira, me preguntaba si tú también habías venido aquí de compras. Mmm... No, no he ido todavía por aquí, pero ahora iré, sí. ¡Ja! Yo al final he acabado comprando postres, muñecos y un montón de cosas más. Pero no me he dedicado solo a eso, ¿eh? Desde la última vez que nos vimos capturado a muchos más Pokémon y los he estado entrenando a conciencia. Faltaría más. ¡Hombre! ¿Puedo decir de verdad? ¡Hombre! Yo creo que la primera vez en la historia de Pokémon que no te dicen sí, no. Dicen de verdad y punto suspensivo. Vamos a poner punto suspensivo porque Fola no habla nunca. ¡Ja! ¡Eh! ¿Acaso dudas de mi palabra? Ese silencio no puede significar otra cosa. ¡Fijo! Lo que está emprendente he dicho más bien es tu capacidad para entrar a Pokémon. ¡Ja! Nada, nada. ¿Qué tal si combate iba para salir de dudas? Venga, va. Sabía yo que había un combate contra Aura. Muéstranos a mi equipo y a mí tu pasión por los Pokémon. Vale. Tengo ganas de ver quién sale mejor parado. Pues venga, Aura. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Tengo un Manectric que te va a dar tras tras. Un Slaking que te va a dar igual y un Sceptil que está a nivel 44. Lo siento, compañera, pero no tiene nada que hacer contra mí. A ver, ese Suilo, ¿en qué nivel está? Como no tenga... Bueno, supongo que ya tendrá Blaziken lo cual puede llegar a ser un problema el Blaziken pero vamos, no creo, no creo. Vale. Un Suilo a nivel 37. Tenía que haber sacado a Manectric el primero porque siempre... Normalmente los rivales siempre sacan un Pokémon de tipo volador pero no voy a cambiar a Kubi por el simple hecho de que Kubi yo creo que es uno de los únicos que puede hacer excesivamente daño a Blaziken sin que él muera de un golpe porque Blaziken yo creo que de una patada de un ataque de tipo lucha mata a Slaking a Bolt igual a Seth igual y a Joel como que de una llamarada patada puede que también a no ser que Joel sea más rápido que Blaziken y le Megabulcione entonces sea neutra el ataque de tipo fuego. Continuamos con Pistón vamos a hacerle cuchillada a este Suilo y a ver lo que le quitamos. Voy a hacerle bostezo también no estaría nada mal. Como haga doble equipo puede que estemos en problemas este Suilo, ¿eh? Como haga doble equipo puede que estemos en problemas cuchillada, no lo falléis por Dios, ahí está le golpea muy duro le mata, le mata, le mata no a un PS no me lo creo no me lo creo golpe aéreo vale, mientras no haga doble equipo otra vez vamos bien golpe aéreo vale, me ha quitado bien poco ausente evidentemente no haga doble equipo que no haga doble equipo por favor, ¿eh? doble equipo me cago en la cona por favor Slaking, dale Slaking, dale por el amor de Arceus dale por favor ahí está, menos mal ¡buf! menos mal porque si llega a hacer doble equipo otra vez o yo que sé la evasión se pone ya por las nubes y no hay quien le golpee a excepción de mi Seth que sí que tenía finta bueno, de hecho Slaking creo que tiene finta así que tampoco se me ha ido la olla no sé vale, Kubi sube a nivel 34 Wailor vale Wailor puede... bueno, tengo a Joel o a Kubi vamos con Joel así ya le Mega Evolucionamos de paso y así nos quitamos el turno de Mega Evolucionar aunque bueno, no es un turno realmente lo que se pierde Mega Evolucionando, la verdad pero vamos a Mega Evolucionar le metemos la hoja aguda y este Wailor la verdad es que va a sufrir bastante ahora con este golpe venga, Mega Evolución y hoja aguda ¿le mata o no le mata? la verdad es que no lo sé es un Wailor es una señora ballena, ¿eh? o sea, es una señora ballena la verdad es que sí, es una señora ballena así que mucho cuidado con este Wailor hoja aguda vamos rush, rush, rush ah, ahí está muertísimo, pero muertísimo perfecto hasta luego Wailor hasta luego vale, Joel ha ganado 1387 puntos de experiencia Bolt ha subido a nivel 39 Wailor para Wailor Blaziken, vale vamos a ver realmente yo creo que Joel puede con ese Blaziken con golpe bis sinceramente pero quiero saber que es lo que puede hacer mi Kubi contra ese Blaziken ¿estará a nivel 38-37? como mucho 38 me atrevería a decir bueno, venga all in al 38 digo que tiene nivel 38 meto la mano al fuego venga, la meto, la meto vamos, vamos 30... mierda mierda creo que me he quemado creo que me he quemado, sí vale, vamos a meter chispazo chispazo, sí vamos con chispazo es más rápido eso con el Blaziken ataque rápido a ver lo que le quita el ataque rápido no sé por qué hace ataque rápido puede no hacer patada ígnea o yo qué sé o doble patada mismamente pero bueno, vale vale, chispazo para lo que le quita bueno, de 3 chispazos le mata pero yo creo que no va a aguantar 3 chispazos oh, somos más rápidos ahora sí Kubi definitivamente es más rápido que este Blaziken lo cual está bien se queda en rojo foco energía cuidado porque el siguiente golpe va a dar muy duro pero creo que somos más rápidos así que chispazo y debería de matarle ahí está muerto este Blaziken qué mal entrenas qué mal ataca señorita Aura vamos yo hubiese sacado mucho más partido a este Blaziken que el que le ha sacado Aura hay que decirlo todo bueno, el resto del equipo también ha ganado experiencia pistón suba a nivel 37 bien chef también al 38 esto siempre suena a la vez siempre suena a la vez es increíble pero brutal vale, por último un Brilum qué pistón creo que puede con ese Brilum sí vamos, pistón dale durete con cuchillada aunque bueno podría dormirle porque ese Brilum puede que tenga somnífero así que hacerle un bostezo no es ninguna tontería de hecho vamos a hacerle un bostezo venga va al 37 ese Brilum Brilum mola un montón mira cómo mola ese sombrero el diseño de Brilum aunque sea un Pokémon feo me mola ultra puño no tenía pensado ese ultra puño eso ha dolido eso ha dolido bastante y ahora con ausente vamos a cambiar yo creo antes de que haga ausencia metemos el bostezo y Joel sí porque ese fiel otro va a ser muy duro vamos con Joel mejor bueno podría sacar a Kubi también no, no qué cono qué cona no, no prefiero golpe bis con Joel y ya está porque va a hacer ultra puño al 100% telepata pues no joder no sé qué me pasa hoy telepata qué es lo que hacía telepata creo que hace crítico ahora pero bueno te has dormido lo siento colegui Brilum te dormiste wey vale vamos con oja aguda no con golpe oh con corte furia corte furia el golpe bis también le daría bastante duro pero como está dormido me puedo hacer tres golpes furias bueno de hecho golpe furia me esperaba que le quitase más me lo esperaba la verdad vamos con golpe bis a ver lo que le quita se ha despertado en serio se ha despertado así porque sí tan rápido joder un turno ha durado despierto de verdad en serio vale golpe bis madre mía lo que quita el golpe bis la madre que lo parió vale pues nada Brilum debilitado madre mía lo que le ha quitado el golpe bis una brutalidad ahí está Brilum enemigo se ha debilitado y Steptil ganó 1276 puntos de experiencia que lo que hace es que suba al nivel 45 lo cual está guay del paraguay más 4 en ataque oh my god más 4 en ataque es una barbaridad y intenta prender tijera X pues tijera X no es nada malo tijera X ataque tipo bicho potencia 80 de los mejores ataques de tipo bicho que existen ahora mismo cruza las guadañas o las garras para atacar al objetivo como si fueran unas tijeras pues vamos a quitar corte furia evidentemente tipo bicho por tipo bicho y corte furia aunque sea un ataque no malo pero creo que tijera X es mucho más consistente que un corte furia vamos estaréis conmigo todos y cada uno de vosotros vale pues ya está yo la prendiendo tijera X bien nivel 45 y la entrada de Aura ha perdido dice que tonto soy de verdad que tonto soy vale Aura lo siento pero has perdido todos los combates contra mi todos y cada uno de ellos es increíble recuerdo el combate que tuve contigo en la ruta 103 verdad que ese combate te ayudó a ser así de fuerte oye de ilusión también se vive jejeje vea que tonta está enamorada de mi lo sé en cuanto a mi creo que voy a volver pronto a Villarraíz he atrapado un buen grupo de Pokémon y mi Pokédex está bastante completa quiero enseñarle todo esto a mi padre eh me ha parecido brillar tu bolsa se parece mucho a la luz que metía ese meteorito bah es igual seguramente me lo habré imaginado que meteorito y tu Fola que vas a hacer conseguir todas las medallas de gimnasio y ir a la liga Pokémon eh si en realidad si ya sabía yo bueno mientras tu ganas mientras tu ganas medallas yo voy a tratar de completar mi Pokédex nos vemos pues nada será mejor que me ponga en camino o sea ya no peleo nunca más con Aura creo que ahora el creo que ahora el rival se convierte Blasco más que Aura creo eh no estoy del todo seguro vamos a curarnos antes de nada y entramos de íbamos de compras al centro comercial y vamos hacia al Monte Pírico que es donde tenemos que ir exactamente creo que es donde tenemos que ir ahora en el Monte Pírico o hacia la derecha ahora es que ahora no estoy muy seguro no creo que es en Monte Pírico porque es ahí donde iban donde iba el Team Magma así que nos compramos un par de repelentes y nos vamos directamente hacia allí vale el repelente ha dejado de surtir efecto hay que comprar hay que comprar ¿esto qué es? club de fans de entrenadores de grandes concursos vale ¿qué pone ahí? ¿lo segundo? en el cartel hay garabateado un retrato de Ariana Ariana Grande vale el equipo Magma ha estado entrenando sus Wilmer en la Ensenada y como están en Medina no nos dejan a nosotros los marineros sacan nuestras barcas al mar vale lo que pasa es que ahora no nos dejan ir hacia la derecha porque hay que primero hacer el evento del Team Magma buenas estaba echándome una sestecilla en la posada de la costa arrullada arrullada por el sonido de las olas cuando alguien robó mi Pokémon ¿quién habrá sido quién? el equipo Magma serán ellos pues seguramente ¿esto qué es? monte Aguacala ¿eh? Aguacala calagua el único lugar de calagua donde el agua no cala joder qué chiste más malo por Dios buenas está un poco vacío ¿no? hola ¿tú quién eres? qué interesante han duplicado el número de clientes usando Pokémon como reclamo quizá deberías coger un Pokémon como mascota del motel puede que así consiga que vengan así más huéspes oh disculpa estaba viendo la tele y no te he visto llegar es que desde que llegó el equipo Magma no vienen turistas así que no esperaba nadie o sea que el equipo Magma lleva aquí un rato y medio ¿no? no hay ni Dios ¿te imaginas que ahora está el fantasma de Kalos tío? como está el fantasma de Kalos me cago las patas abajo pues no hay ni Peter ¿eh? no hay ni Peter ni siquiera puedo no puedo ni meter ni dormirme ni nada yo creo que cuando se vaya el equipo Magma esto se bueno esto se llenará de gente deduzco deduzco no sé la verdad es que el motel mola tío el motel mola bastante muy japonés sí vale pues vamos a ir hacia arriba ¿esto qué es? casa del quita movimientos no está mal aquí gente del team Magma ¡eh tú! no se te ocurra hacer carta a la cueva que hay en la enseñada ¿por qué? porque no digo yo yo soy mayor soy mayor que tú así que me parece vale vamos a entrar en otros lados ya sabéis que a mí me gusta hola ¡uh! los Pokémon son mis amigos de la gente no son sus esclavos ni nada por el estilo por desgracia parece que hay gente que es incapaz de entender esto un medita de talla muerte meditando vale aquí este viejo no hay duda mi traja medida me siente igual que la brisa marina a la costa una unión perfecta y armoniosa y tengo la impresión de que a ti te sentaría igual de bien una valla ¿por qué será eso? ¿o vende una valla aranja? pues muchas gracias señor con sombrero cuando lo pienso no hay duda debe de ser porque entrenas Pokémon vale vamos a ver a los del Team Magma que quiero verlos ¿esto qué era? dime ¿has oído hablar de esa gruta que hay en la ensenada? se ha creado de forma natural pero el dichoso equipo Magma llegó y tuvo que hacer reformas y claro y se ha terminado de llamarse el equipo amante de la humanidad pues nosotros que yo sepa somos seres humanos y lo único que hacen es estorbarnos de sobremanera ¿qué es esto tío? ti medio zopa toma esto y descansa oh me da el BT44 descanso y supongo que el otro me dará ronquido o algo así puede ser buenas hay quien dice que con esto puedes despertar a cualquier Pokémon aunque esté dormido como un tronco oh me da una Pokéflauta ¿de verdad? lol viene a ser como un reloj despertador para Pokémon más o menos Pokéflauta joder la de Kanto la de Pokémon rojo y azul y amarillo bueno y hay Pokémon oro también aquí está lo del Team Magma ¿lo veis? ahí están los Wilmer hay un Pokémon y no sé si vamos a ver porque exactamente no sé si hay que ir aquí o a otro lado a ver a ver que nos sale venga va va fuera va coño nunca daré eh vale pues tenemos que ir por aquí pensaba que primero teníamos que ir al Monte Pírico Dios chaval como mola brutal esta guarida Magma mola la barbaridad creo que no me dejan entrar ¿verdad? creo que no buenas tanto rato así de en pie me está destrozando las piernas vale no me dejan pasar porque tenemos que ir al Pírico primero ¿qué haces aquí? ¿por qué vienes a dar la lata al equipo Magma? el jefe no está aquí ha salido a mangar algo importantísimo ¿qué? ¿que dónde ha ido? ¿pero tú te crees que diría algo tan sumamente importante? creo que es este el que me lo dirá perdón a ti ¿qué haces aquí? ¿por qué vienes a dar la lata al equipo Magma? nuestro jefe no está aquí está en la ruta 122 del camino al Monte Pírico ¿qué por qué? que tonto es vale pues nada tenemos que ir al Monte Pírico sin lugar a dudas mola una barbaridad esta joder que gráficos eh la verdad es que no me esperaba para nada que fuera así de bonito esta del equipo Magma eh quiero saber cómo sería el del equipo Aqua pero ya lo veremos en su momento eh ya lo veremos en Pokémon Zafiro vale pues ya sabemos dónde tenemos que ir y ahí es donde vamos a ir evidentemente antes de entrar en el en el este sí vamos no voy a entrar hoy al al este al joder lo diré o no lo diré al centro comercial porque creo que sería perder bastante el tiempo y coño quiero ir al quiero llegar hoy al Monte Pírico aunque sea o por lo menos dejarme ahí quiero ver el Monte Pírico aunque no haya comprado ningún repelente creo que tenga algunos que otros Super Repels de hecho vamos a ponernoslo porque paso ¿dónde está el Super Repel? Super Repel Super Repel aquí tengo uno solamente en serio me esperaba algo más la verdad solo un Super Repel en serio decepcionante cuanto menos no, no pasa nada por aquí y por aquí abajo por aquí abajo efectivamente por aquí vale ¿qué pasa? más adelante se alza el Monte Pírico es un monumento natural a los espíritus de los Pokémon que nos han dejado y ya Muelle del Monte Pírico ¿cuándo hay enfermera y hoy? ¿qué haces tú aquí enfermera y hoy? yo trabajo en el centro Pokémon pero hoy libro joder ¿hoy libras? ¿de verdad? pensaba que las enfermeras y hoy trabajaban 24-7 24 horas 7 horas al día 35 365 días del año o 366 según que año sea ¿cuándo es bisiesto? ¿2016? ¿cuándo es el próximo año bisiesto? uuuh no lo sé la verdad yo trabajo en el centro Pokémon pero hoy libro además tu equipo Pokémon está perfectamente ya lo sé y si no que me cura seguramente me cure vale ruta 122 nueva ruta mola un montón mira la música chicos super epic la música listo vale no hay nada por nada venga surcemos más con Linum vamos Linum ponte ahí a muerte aaa dios el monte pirico eh mierda quería capturar ese Pokémon a ver dios es como todo super raro ¿no? vale creo que tenemos que madre tú date graphics mira el monte pirico como mola vale reprendo el joder surter efecto vale pues venga ¿entramos o qué? si vamos a entrar vamos a entrar a la muerte ¿por qué no? a ver aaa yo la música a ver la música uff da un poco de mal rollete la verdad buenas aquí descansa en paz mi zigzagún yo no quería tanto y ya ¿y tú qué? ¿has venido a presentar tus respetos a las almas de los Pokémon que ya no están con nosotros? tú debes de sentir un gran cariño por los Pokémon pues sí la verdad es que sí ¿y tú? hay entrenadores eh ah vale gracias por decirme que sí si hay entrenadores confirmamos que hay entrenadores el fresco aire de la montaña potenciado mis poderes psíquicos alguien tan pequeño como tú no tiene ni miedo ni medio perdón ni medio movimiento dice que tonto ni miedo eh ojo mi dislexia pura y dura vale a ver ¿cómo te llamas? medium Guillermo Guillermo la verdad es que no tiene cara Guillermo este pibe bueno un Stardew creo que tenemos a nuestro Manectic el primero no ese es Lucky en el que tenemos el primero aunque tampoco pasa nada creo que una cuchillada mata a este Stardew sin Problems así que tampoco pasa absolutamente nada no no mierda joder no quería hacer bostezo lo prometo lo juro reducción en serio no me hagas reducción no te subas la evasión por Dios vale va a usar la gente así que yo creo que lo mejor sería meter a nuestro querido Cubby y caga chipazo y así va subiendo de nivel y experiencia bueno subiendo de experiencia no aunque bueno si relativamente sí pero bueno aumentando de experiencia vale clon a tipo en serio en serio de verdad mierda puta vale se va a dormir y ahora el tipo eléctrico pues como que no me gusta que es tipo eléctrico agua ahora mismo o solo tipo eléctrico no tengo ni idea vamos a cambiar a escéptil y ni siquiera voy a evolucionar o sea voy a meterle hoja aguda yo creo que muere solamente de una hoja aguda dormido como un tronco perfecto no se despierta lo cual está guay del Paraguay hoja aguda vamos ahí está ahí está Stardew debilitado guay hasta luego Stardew y otro Stardew de Uzco o Starmie o algo así ¿verdad? tipo agua dime que sí tipo agua Grumpik bueno da igual seguimos luchando en este caso sí que vamos a mega evolucionarlo ¿por qué no? mega evolucionamos y hoja aguda o golpe bis vamos con hoja aguda hombre podría haber hecho un tijera X la verdad es que sí tenía que haber hecho un tijera X soy imbécil que es tipo psíquico por favor Fola por favor aprendete los tipos sí ya quieras o no ya más o menos sí que me lo sé sí que me lo sé más o menos más o menos ojo vale de una manera muere de un golpe es que está mega evolucionado y le saca 10 nivelazos o sea es que es una brutalidad la verdad es que el nivel que tiene este Joel es uno de los mejores starter que he tenido nunca hay que decirlo en todas mis series la verdad ahí está que vergüenza más grande dice y punto pelota vale se acabó y ahora qué subimos es que creo que hay subida y bajada ahora vale hay una piba aquí hola viejeta el monte perico te puedes encantar con todo tipo de criaturas nunca se sabe que puede pasar así que toma esto por tu bien oh me da un amuleto ¿qué es esto de amuleto? dale este amuleto al primer Pokémon de tu equipo te ayudará a mantener alejada los Pokémon salvajes vale eres como un repelente pero no tan repelente o sea que sale en Pokémon pero creo que es al 50% o algo así por el estilo vale eh the fuck the fuck the fuck había un fantasma ahí ¿verdad? aquí hay un montón de entrenadores deduzco que todos estos son entrenadores ah pues no 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 eres tú ah ¿qué dices? ¿qué dices tío? por favor no eh no va a ser esta la de dime que no es la de Carlos por favor que me hago popó eh me hago popó ¿sabéis que? yo subí un bueno pues si buscáis en YouTube misterios en Pokémon X ahí os saldrá un vídeo mío y sale creo que es esta misma persona fantasma o sea me cago en las putas patas abajo lo digo en serio eh ah vale este pelea pero esa piba no encima no sale su cara tío o sea no puedes mirar no puedes saber cómo es su cara ni nada por el estilo porque sale de espaldas y no puedes hacer que salga de mirando para la pantalla me cago en la cona que me acojono eh Fola el acojonador bohemio pues si soy acojonador bohemio vale un lyron vamos a cambiar a nuestro Joel y que haga aguja aguda y este lyron debería de morir un lyron hacía mucho que no había un lyron yo por aquí eh bastante de hecho lyron que es sin lugar a dudas como raidon eh es un raidon de toda la vida raidon lo que pasa es que tiene una pre-evolución que es aaron la verdad es que raidon podría tener una pre-evolución la verdad de hecho pensaba que pensaba que el hijo de Kangaskhan era la evolución o sea si si el hijo de Kangaskhan evolucionara no evolucionaba a Kangaskhan sino que evolucionaba a Raihorn y de Raihorn a Raidon y de Raidon a Raifer pero bueno ya serán 4 evoluciones y en Pokémon creo que no hay ningún Pokémon con 4 evoluciones lo máximo son 3 a excepción de la mega evolución que entonces si que habría 4 pero bueno digo evoluciones puras ¿habrá alguna evolución pura en plan sin mega evolución quiero decir que tengan de los anteriores quiero decir no sé si recordáis por ejemplo Magmar Magmortar estoy seguro de que sin Magmortar sale eh por cierto un Pokémon estoy seguro de que si Magmar evolucirá a Magmortar en 6ta generación no hubiese sido una evolución pura y dura como hasta ahora sino que hubiese sido una mega evolución estoy segurísimo porque Magmortar tiene una cara de mega evolución que no puede con ella vale un Doors School a nivel 29 ¿lo capturamos o qué? si aguanto un Finta lo capturo si no pues no lo merece Finta creo que no lo va a merecer creo que no ¿verdad? no sin lugar a dudas que no hasta luego Doors School me sabe mal pero en lo que hay vale pues ya hemos visitado más o menos todo esto ahora nos toca ir para arriba y mañana nos ponemos serios con el monte pirico así que nada más chicos por dejarlo por aquí espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Ruby Omega en las 9 y media hay otro vídeo como bien sabéis pero no de Ruby Omega que hoy ha habido doble episodio podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis por la serie a muerte la verdad es que me encantaría y si no estáis suscritos al canal suscribiros y convertiros en folanos como siempre venga chicos un saludo y hasta mañana a las 4 de la tarde chao